Vale, las gafas Damos todo en la entrada Ah, vale, damos todo en la entrada, eh 3, 2, 1, tiempo Yo soy un cabrón, entro al rap por robación Tu barriga es un portal hacia otra dimensión En esta mierda, eh, creo que acabas en el panel con que te jodan Esa es dañona de McDonald's, maricón Y tampoco hay pa'o gasol Lo digo por tu altura, maricón Si tú pases en la NBA sería si se haya tomas Toda tu carrera tras una lesión Pero si se haya tomas solo porque a mí mismo me valgo A tomar por el culo todos sus caballos de cabalgo No soy pa'o gasol, pero te estrangulo Te doy por el culo, tú mides lo mismo que él, pero en ancho Y aún así tengo cuatro anillos Digo posible que tú, chiquillo, sigues viviendo dos litros en el parque Que para incluso tu madre serás un interrogante Habla de mi madre, entonces creo que en el 2 ya no frecuentas En esta mierda no tienes inteligencia El tipeto es gordo, también sufre de dimensias Habla de anillos Los vibradores no cuentan Buena, basada en tu propia experiencia No eres bueno, aunque tus tongos por batallas tampoco cuentan No cuentan, te diré de gordo subnormal Y creo que te gané si fuera uno pa' uno Pero tú no vas pa' más Hermano, creo que te contestas con la que yo digo Es un mendigo de rimas, no tienes demasiada originalidad ¿Cómo me vas a tirar de físico con esa cara? Verán que con mi semen tú te empalagas Tú eres guardiola cada mañana Y platero en Messi Porque sin el jurado tú no ganas Espérate, yo creo que tú eres un normal Te estreso, tú me doblas en el peso Yo te doblo en la edad Al de si o no hablo de mentalidades Pero tú como no sabes rapear y tal No tienes cualidades Última Escúchame, si vas tú borracho, retrasado Que luego te levantas y dices que estoy estresado Que me dices que me doblas la edad Si te lo dice un guardia civil, te dice el DNI ¿Dónde lo has dejado? ¡Tiempo! Vale, jurado, dame los tres, dos, uno ¡Se la lleva Tamsa un vídeo para el chipeto!